Vamos a cantar, vamos a bailar, despacito, jeje, listo ya, vienes, foncé Homero, homero, jeje, canta Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Viene ¡Cata, cata! Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Ahora tú Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Di, como te llevas a punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo por pensarlo se acelera el pulso Oye, sé que se te gusta más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Vamos, vamos, vamos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos bregando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos bregando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Uhhh Uhhh